Y continuamos bajo la protección de los santos ángeles y arcángeles, hoy en el cuarto día de la novena a los santos arcángeles, después de haber disfrutado de ese gran banquete celestial como lo es la Santa Eucaristía. Ahora seguimos bajo la protección de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda la corte celestial. A ellos venimos nosotros aquí a continuar hoy en el cuarto día, junto a la presencia de cada uno de ustedes que están allí acompañándonos. Por eso todos decimos, haciéndonos la señal de la cruz para dar el inicio a esta gran novena de ese día tan esperado, del 29 de septiembre en que se celebra esta fiesta de los santos arcángeles que nos protegen, que nos cuidan, que nos guían. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh gran príncipe del cielo, fidelísimo defensor de la Iglesia de Dios. Santo Arcángel Miguel, heme aquí con mis pecados y defectos el combate que tú comenzaste en el cielo. Continúa, continúalo en esta tierra. Los enemigos de nuestras almas, el demonio, el mundo y la carne, arrojan siempre almas al abismo del infierno. La Santa Iglesia no solamente es perseguida desde afuera, sino lo que es más peligroso todavía, es atacada en su interior por sus enemigos. La viña del Señor está descuidada. Con humildad y confianza en tu bondad y en el poder de tu auxilio, me presento ante ti en compañía de mi ángel guardián, para entregarme a ti. Sé tú mi patrono, protector, especial e intercesor. Defiéndeme de todos los ataques del enemigo maligno, especialmente en las tentaciones y guárdame de la perdición por el pecado. Guarda en mi alma la paz y en la hora de la muerte y guíame seguro a la casa paterna del cielo. Amén, amén y amén. Oración para todos los días, Arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, ángel de mi guarda y los coros angélicos de la corte celestial, abrazar mi corazón con amor a Dios y a su Santísima Madre, llenarme de celo por su gloria y por la salvación de mi alma. Comunicarme vuestra humildad y todas vuestras virtudes. Sed mis guardianes, consejeros y compañeros en el peregrinar por la vida hacia la eternidad. San Miguel, Arcángel, te encomiendo especialmente la hora de mi muerte, para que apartes de mí al demonio y así no ataque ni debilite mi alma. San Gabriel, Arcángel, alcánzame de Dios una fe viva, una esperanza fuerte, un amor ardiente y una profunda devoción a Jesús en el Santísimo Sacramento y a la Virgen Inmaculada. San Rafael, Arcángel, condúceme siempre por el camino de la virtud y la perfección. San Rafael, Arcángel, ángeles del cielo, con vuestras espadas defenderme y con vuestras alas protegerme. Amén, amén y amén. Cuarto día Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se produjo en el cielo un silencio como de media hora, y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios. Se les entregaron siete trompetas. Otro ángel vino y se paró delante del altar, de los perfumes, con un incienso de oro. Se le dieron muchos perfumes, las oraciones de todos los santos que iban a ofrecer en el altar, de oro, colocado delante del trono. Y la nube de perfumes, con las oraciones de los santos, se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Después, el ángel tomó su incensario, lo llenó con brazas del altar y las arrojó sobre la tierra. Hubo tremendos truenos, relámpagos y terremotos. Los siete ángeles, de las siete trompetas, se prepararon para tocar. Apocalipsis capítulo 8, versos del 1 al 6 Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días. Oh, augusta reina del cielo y señora de los ángeles, habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de la serpiente infernal. Dignaos escuchar benigna las súplicas que humildemente os dirigimos. Enviar las santas legiones angélicas para que bajo vuestras órdenes combatan a los demonios, dondequiera reprimen su perversidad y malicia, y los persigan hasta precipitarlos al abismo. Quien como Dios, quien como la Virgen, santos ángeles y arcángeles, defendernos y guardarnos, oh buena y tierna Madre, vos seréis siempre nuestra luz y nuestra esperanza. Oh, Madre, enviar los santos ángeles para defendernos y resistir y rechazar al demonio, nuestro mortal enemigo. Amén. Con esta santa novena, vamos a encomendarnos a nuestro ángel de la guarda, para que sea él el que nos proteja, para que sea él el que nos ayude, el que nos consuele en nuestras angustias, en nuestras penas, para que sea él el que nos libre de todos nuestros pecados, de toda maldad, y que nos lleve a siempre estar allí con nuestro amado Jesús. Por eso, ángel de la guarda, nuestra dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día. Amén. Oración a San Miguel, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra protección contra la malicia y las acechanzas del diablo. Reprímalo Dios, suplicamos humildemente. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja a los infiernos a Satanás y a los otros espíritus malignos, que andan sueltos por el mundo, para causar la perdición de las almas. Amén. Oración a San Gabriel, oh excelso Arcángel San Gabriel, llamado justamente la fuerza de Dios, puesto que sufriste escogido para anunciar a María el misterio de la encarnación, en el que el Todopoderoso desplegó la fuerza de su brazo. Haznos conocer los tesoros encerrados en la persona del Hijo de Dios. Sé nuestro abogado cerca de él, y de su augusta madre en el cielo, y nuestro guía y protector en la tierra. Amén. Oración a San Rafael, gloriosísimo Arcángel San Rafael, por aquella caridad con que acompañaste al joven Tobías, guardándole de muchos peligros, liberándolo a él y a Sara, su esposa, del cruel demonio Asmodeo, devolviendo la vista a su anciano padre, y llenando su casa y familia de toda clase de bendiciones. Te ruego, piadosísimo Príncipe, que me asistas en mis enfermedades, que me defiendas del demonio de la impureza, y me acompañes en todos mis caminos, especialmente en el trayecto hacia la eternidad. Amén, amén y amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, y con tu espada defiéndenos de todo mal y peligro. Amén. San Gabriel, tráenos las buenas noticias que deseamos escuchar. Y tú, San Rafael, te pedimos por todos los enfermos, especialmente te colocamos a los de nuestra familia, a nuestros amigos y a todos los sacerdotes. Amén. Bendecida noche para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una feliz y bendecida noche en el Señor. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos.